Música Lo que he estado viendo me ha impresionado mucho Yo creo que sí Andrea Gariz, o sea, el de 2004 Trabajaba muy duro desde los principios Y yo creo que ese va a ser un regalo para él Principalmente de conceso Música Yo sé que sí Y yo espero que venga a disfrutar lo que todos nosotros Cuando pertenecíamos a las selecciones nacionales En cada deporte Disfrutábamos en otros países Música 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 Música